Y nos queremos ver bien aquí a nosotros porque vamos a bailar juntos esta noche Vamos a empezar con esto, como lo se llama, como se llama Con la vida, por ahí, es para ver eso que venga, que sabemos que ya es maravilloso Sabemos que ya han escuchado, ya no ha maillado Y ya, y ya, y ahorita le estamos a bailar lo que es con nosotros, ¿sale? Un tema que anda pegando allá a la costa Los queremos ver con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Vamos a regresar a la costa Muy bien, pero esta brilla para mover los piecitos así, ¿sale, compadre? L2, salen a bailar el muro de Colombo Y ahora, vamos a bailar, vamos a poner el ejemplo primero, ¿sale, compadre? Vamos a poner el ejemplo y después le toca el pez Así que vamos a bailarle, competir con Consuelo y Tony A ver cómo se llama y le toca Vamos a bailar, mi gente, estamos a maría tenis Abre, vamos a arriba, dije Bienvenido con la, que... ¡Ven, ven, 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 ven! Y esta va, 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 y esta va! Creo que no se lo han aprendido todavía como el ruido. Y vamos a bailar primero con la izquierda, pero nos queremos ver viendo hacia el escenario, viendo hacia nosotros, viendo para acá avanzamos, viendo hacia enfrente, dale hacia el escenario, hacia el escenario, déjanselo, le queremos que hablemos con nosotros, dale, sale arriba, dice, vamos a tocar en seis, izquierda, 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 derecha, derecha, derecha. Eso representa por la iglesia, derecha, 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 derecha. ¡Vengan! 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 ¡Nación! ¡No dejes problemas jóvenes Tufoguelobla! ¡Y desde aquí la competencia, puedes encantarte! Clarelaaaa ¡Los queremos ver! ¡E izquierda! ¡ Правita! ¡ Izquierda! ¡ ¡صbr%, amigos! ¡Y izquierda! ¡Y izquierda! ¡Y después! ¡Más! ¡Córrete! 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 Y nos vamos a ir con Flor de Piña y nos queremos ver a todos hasta que Marqués saliese a bailar y gozar con nosotros ¡Con las manos arriba! 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 ¡Z six! ¡Z six! ¡Z six! Z six! Y ya está. 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 Y ya está.